En Brasil, también la federal recibe un montón de trabajos de todo el mundo, y eso es que ellos son los usuarios que lo hacen diseño. Lamentablemente Brasil es un país ahora en crisis, y bueno, por ahí se perfilaba la intención de hacer con Perú una fábrica de microprocesadores. Entonces, la capacidad brasileña es bastante importante. Te dejo entonces, Rosita, para tu presentación. Gracias por venir. Gracias por la presentación, ingeniero Robert. Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes. A ver. ¿Me confirman si logran ver mi pantalla, por favor? Sí, sí, se ve. Ok. Ok. Bueno, gracias primeramente por la invitación al comité organizador, por brindarme esta oportunidad de poder compartir un poquito sobre lo que es el Big Data. Sabemos que estamos en una época de la información, ¿no? Donde la información es importante, por lo tanto, el Big Data, ¿no? El Big Data. Entonces, les voy a dar algunos conceptos y algunos proyectos que se están desarrollando, tanto en Estados Unidos como en Brasil, ¿no? Entonces, antes de empezarnos a hablar específicamente qué es Big Data, entonces quería mostrarles o presentarles de que estamos en una época o en una era o en la revolución del Data Driving, ¿no? Del Data Driving. ¿Por qué Data Driving, no? El manejo de datos, ¿no? Una revolución donde el manejo de datos es importante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos analizar y, por lo tanto, podamos encontrar conocimiento, ¿no? Que es el tema principal dentro de la universidad y los institutos de investigación. Esta revolución del Data Driving no solamente está, ¿no? A nivel académico, sino que también ya a nivel corporativo. Las grandes empresas están utilizando estos conceptos. Por ejemplo, en el año 2020, o sea, el año pasado nomás, o sea, no pasó muchos años, vemos, ¿no? El que la tecnología ha crecido bastante a comparación del 2005. Si ustedes pueden ver en este gráfico, en el 2005, la tecnología aún estaba en el tercer lugar, ¿no? Pero, ahora, en el 2020, recién hace el año pasado, las empresas o la mayoría de las empresas son del área de tecnología, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas que están liderando y son gigantes a nivel mundial, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Un ranking, está Apple, ¿no? Y si se dan cuenta, como segundo lugar está Saudi Aramco, ¿no? Que es una empresa de energía, ¿no? Es una empresa que brinda servicios de petróleo, gas y parecidos. A esos, a estos recursos. Ustedes, ustedes saben de que la energía es importante a nivel mundial. Por lo tanto, estos recursos son importantes, ¿no? ¿Por qué es tan grande esta empresa, no? Porque todas las demás son de tecnología y ¿por qué esta empresa, no? Porque, eh, ella, eh, da servicios al 10% de todo el mundo, ¿no? Eh, a nivel mundial. En cuanto a energía. Y los demás, las demás empresas ya las conocemos, ¿no? Como Amazon, Microsoft, Alphabet. Pero aquí he querido un poquito resaltar los años, los años. Si se dan cuenta, las empresas de tecnología son recientes, ¿no? Y están en el top, ¿no? Y donde estas empresas, la capitalización de ellas son bastante altas. Ahora, eso es hablando hasta el año 2020. Pero si hablamos del año 2021 y buscamos un poco más de información, no pasó unos meses. Este ranking no cambia mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector de tecnología sigue siendo, sigue estando en los primeros lugares, ¿no? En el top de los primeros lugares. Después las telecomunicaciones y otros, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ranking, en este año, que ha sido publicado por la editorial Visual Capitalist, continúa Apple en el primer lugar, continúa, ¿no? En segundo lugar, Saudi Aramco. Y las demás empresas continúan siendo tecnológicas. La diferencia es de que estas empresas tecnológicas, su capitalización o su valor ha aumentado, ¿no? De lo que era en billones, ahora está en trillones, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que los datos o la información en cada hora, cada minuto, cada segundo, está aumentando su valor. Por lo tanto, el procesamiento a nivel de Big Data está creciendo y está siendo importante, ¿no? En las diferentes empresas. Entonces, si estamos hablando de datos, es bueno recordar cómo evolucionan estos datos o cómo ha evolucionado, ¿no? Estamos hablando en la época, ¿no? Ahora el Data Driven, pero antes era, ¿no? Data Aware, Data Informant. En los años, desde los años 1990, estamos hablando hasta los años 2020, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las funciones? ¿Cuáles son las diferencias, no? Entre estas etapas de la evolución. Por ejemplo, aquí damos simples ejemplos. Por ejemplo, en los años 1990, más o menos, la función de los datos solamente era reportar, hacer simples reportes, ¿no? En los años, más o menos, 2000, ya existía en base de datos y todo eso, pero era solamente para informar, para hacer monitorización y etcétera, ¿no? Y en el 2020, como ya estamos hablando del manejo de los datos, de la revolución del Data Driven, entonces ahí estamos hablando ya más de la toma de decisiones, de hacer una acción, de direccionar, ¿no? Estamos hablando más de ese tema, ¿no? Ahora, las capacidades, en esa época, por ejemplo, eran informes estáticos. Después, eran en el año 2000, eran dashboard. Ahora ya es ciencia de datos, ¿no? Por eso es que ahora estamos haciendo este, este, prácticamente, este seminario, ¿no? Que es con el tema principal, emprendimiento de ciencia de datos. Y ciencia de datos abarca también lo que es el tema de inteligencia artificial, machine learning, tecnologías como data lake también, ¿no? Y etcétera, etcétera, y otros conceptos. Ahora, en cuanto a usuarios, antes solamente podían acceder, ¿no? O a esos reportes, o tenían, ¿no? Esos reportes principalmente los ejecutivos y líderes nada más, ¿no? A los años 2000, ya algunos usuarios quizás que tenían un poquito más de poder en cuanto a la información, a los datos, ¿no? Tal vez los administradores más, ¿no? Y ahora, en la época del data driven, hablamos de todos. O sea, que los datos deben estar disponibles para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de datos, datos sobre áreas atmosféricas, por ejemplo, si hablamos de datos atmosféricos, entonces estos datos pueden estar disponibles, pueden ser analizados, incluso estos pueden ser descargados por todo el mundo, ¿no? Entonces es open data, ¿no? Datos abiertos, no solamente datos abiertos, sino que son disponibles para todo el mundo y el objetivo es que todos puedan utilizar, no solamente aquellas personas que tienen el poder, o sea, por ejemplo, la persona o los usuarios que saben, nada más, ¿no? Bueno, ahora, en cuanto a los datos, antes eran generalmente financieros o cooperacionales, ¿no? Los datos en los años 2000 eran no integrados, eso que quiere decir que cada uno tenía su propia base de datos. Si, por ejemplo, la universidad tenía sus datos, entonces la otra, esos datos, bueno, algunos datos, ¿no? Que de investigación que los alumnos hayan hecho, esos datos se quedaban dentro de la universidad o dentro del laboratorio, y solamente el alumno sabía o solamente el docente, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un repositorio donde podía ser accedido, ¿no? Y por lo tanto, esos datos podrían ser integrados con otras bases de datos. Entonces, hoy en día hablamos de Data Driven, donde los datos también pueden ser integrados con otros aplicativos. Eso van a entender poco a poco. Y entonces, a partir de eso nos preguntamos, ¿no? El término, ¿qué es Big Data? ¿No? Big Data. Hemos hablado de que Big Data son datos, conjuntos de datos, muchos datos, pero así en términos un poco más específicos, ¿qué sería? Tal vez sería una base de datos con millones de registros, o tal vez será un software, ¿qué es Big Data, no? Entonces, Big Data no solamente, o no es simplemente una base de datos con millones de registros o millones de datos, no simplemente, o no es simplemente un software, ¿no? En realidad, el término de Big Data existe en muchas definiciones, ¿no? Cuarenta, más de cuarenta definiciones. Pero el que yo considero, o el que considero más completo, es esta definición que dice, es un conjunto de metodologías, conjunto de metodologías. Cuando hablamos de una metodología, conlleva a un montón de técnicas, ¿no? Métodos, herramientas, modelos matemáticos. Entonces, cuando hablamos de metodologías, es algo un poco más grande, ¿no? Donde ustedes pueden elegir qué metodología utilizar para un fin, ¿no? Entonces, en este caso, es un conjunto de metodologías para capturar, almacenar y procesar un inmenso volumen de datos o información, ¿ya? Entonces, tenemos que tener eso claro, capturar, almacenar y procesar. Tres puntos. De diversas fuentes, ¿no? Diversas fuentes. Quiere decir que hay ahí una variabilidad, ¿no? Diversas fuentes. Esas fuentes pueden ser datos estructurados, semiestructurados o no estructurados. Ahora, ¿qué es un dato estructurado? ¿Qué es un dato no? Ya, eso les voy a explicar en los siguientes slides. ¿Con qué fin? Con el fin de acelerar la toma de decisiones y traer ventaja competitiva, ¿no? Hacemos una toma... Tenemos resultados y luego, a través de esos resultados, tomamos decisiones y luego podemos hacer una acción. Y con esa acción, nosotros traemos una ventaja competitiva a nuestra empresa, ¿no? También ustedes van a encontrar en algunos artículos que el Big Data es prácticamente tres Bs, cinco Bs, seis Bs, siete Bs, depende, ¿no? Entonces, yo he considerado las ocho Bs. Ya estamos en el 2021 y tenemos que actualizarnos cada vez más. Para mí, entonces, serían ocho Bs, ¿no? ¿Por qué? El primero sería la visión, volumen, variedad, ¿no? Luego, velocidad, veracidad, valor, vulnerabilidad, visualización, ¿no? Entonces, ¿qué significa cada uno de estos dentro de Big Data? Les explico aquí. En cuanto a la visión, es importante porque toda organización debe tener una visión frente a la transformación digital, ¿no? Frente a la transformación digital. No simplemente es hacer una visión simple, ¿no? Por ejemplo, el objetivo es ser los mejores, no sé, algo así, ¿no? Sino que es una visión, pero frente a la transformación digital que se está, que está apareciendo en esta época y no solo en esta, sino también ver al futuro, ¿no? Entonces, por eso considero que la visión es el punto número uno dentro del Big Data. Luego, el volumen. Como habíamos hablado sobre el volumen de datos, que los datos están creciendo y por lo tanto estos datos están cada vez más, siendo más importantes. Aquí en este gráfico pueden observar, por ejemplo, aquí estamos en el año 2021 más o menos, ¿no? Podemos observar que los datos, el volumen de los datos está creciendo, ¿no? Está creciendo bastante, ¿no? Entonces, ya estamos hablando a nivel de z-bytes, ¿no? ¿Qué es un z-bytes? Para los que no no entienden todavía qué es un z-bytes, porque imagino que hay estudiantes de todos los semestres, entonces aquí les traigo un resumen, ¿no? Sabemos que los datos están o se pueden medir a través de bytes, ¿no? Entonces sabemos que un byte es 8 bits incluso, ¿no? Pero ya, bueno, 1024 bytes es un kilobyte, ¿no? Recuerden que antiguamente un disquete era más o menos 1,4 kilobytes, o sea, estaban aquí, por aquí, ¿no? Por aquí. No, no era un kilobyte, era 1,4 megabytes, ¿no? Yo me estoy olvidando ya de aquellas épocas. ¿No? Entonces, vemos que 1024 kilobytes es un megabyte, y así, y un megabyte es un gigabyte, no, y un 1024 megabytes es un gigabyte, ¿no? Y así sucesivamente, 1024 gigabytes un terabyte, ¿no? Entonces, algunos deben tener en sus laptops ya quizá un terabyte de espacio en su disco duro, ¿no? Ya, entonces, imaginemos de que ustedes tienen en su laptop un terabyte. Ahora, si ustedes se imaginan un conjunto de datos de un petabyte, ¿y un petabyte sería cuánto? 1024 terabytes, ¿eso qué quiere decir? 1024 computadoras, ¿no? 1024 laptops de ustedes, que ustedes, estamos suponiendo que ustedes tienen una laptop de un terabyte, solamente, ¿no? Entonces, un petabyte ya son mil laptops prácticamente. Más de, no sé, cuántos salones de estudiantes, ¿no? Ahora, estamos hablando también luego de exabytes, exabytes, ¿no? ¿Y qué es un exabyte? 1024 petabytes. Uy, mucho más todavía, ¿no? Y como estamos aquí en la época de los zabytes, entonces, un zabyte es 1024 exabytes, ¿no? Entonces, tenemos otras medidas que son mucho más, mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el 2021 estamos ya en 74 zabytes, más o menos, ¿no? y esto va a crecer muchísimo más. Ahora, hacer el análisis de estos, de estos grandes volúmenes de datos es un reto, porque primero, no tenemos la infraestructura necesaria, ¿no? En nuestra laptop no cabe más de un terabyte, porque solo tenemos un terabyte, ¿no? Y nosotros queremos hacer un análisis quizás de un petabyte o un exabyte o un zabyte, dependiendo, ¿no? Entonces, para eso, ya existen, ¿no? Algunas tecnologías como, por ejemplo, estoy hablando aún todavía aquí, por ejemplo, la computación en nube, que te permite un almacenamiento más flexible, ¿no? Donde ustedes pueden utilizar sus recursos de acuerdo a sus necesidades o a la necesidad de la empresa. ahora hablamos del punto 3, ¿no? La B3, variedad. En variedad hablamos específicamente de tres tipos de datos. Les había dicho, ¿no? Estructurados, semistructurados y no estructurados, ¿no? ¿Qué son los datos estructurados? Empecemos por los datos estructurados aquí, ¿no? Los datos estructurados son estos, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos cuadraditos que ven datos. Imagínense que estos son datos, ¿no? Que tienen una estructura definida, ¿no? Tienen columnas, tienen líneas, tienen un tamaño, ¿no? Tienen una longitud, quizá tiene un tipo de dato, capaz este cuadradito de aquí es un número, un string, entonces ya tienen una estructura definida, ¿no? Ahora, ¿qué son datos semistructurados? Aquí, en esta figura ustedes pueden observar, eh, semistructurado, ya tiene quizá un formato un poco más estandarizado, pero no tiene una longitud y tamaño definido. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, eh, eh, el formato, puede ser, eh, en XML o en JSON y estos pueden ser utilizados, ¿no? Para, eh, hacer análisis un poquito más, eh, real, ¿no? Eso lo van a entender también más adelante cuando les voy a explicar. Ahora, en los, en los datos no estructurados es de esta manera, ¿no? No tiene una estructura aquí, ¿no? Es de todo color, incluso aquí faltaría formas, ¿no? Entonces, esto podría ser, por ejemplo, los videos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de videos, imágenes, las redes sociales, el texto, todo eso no tiene un formato definido, entonces es por eso que se llama no estructurado, no tiene una estructura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de variedad, estamos hablando de toda esa variedad, de datos o fuentes que existen, ¿no? Aquí pueden observar en XML, aquí hay una base de datos, ¿no? Y etcétera. Aquí, simple, un ejemplo, vamos a hablar, ¿ya? De datos no estructurados. Por ejemplo, cuando hablamos de normalización, del término normalización, por ejemplo, aquí en esta imagen, si estuviéramos en persona, tal vez una ponencia en persona, les preguntaría, ¿no? A alguien de ustedes, ¿cuál es más fácil? Más fácil observar en estas imágenes, ¿no? Una imagen o utilizar también, Una imagen normalizada o no normalizada o normalizado. ¿Cuál es más fácil de observar? Utilizar, ya, vamos a hablar de utilizar. Aquí estamos viendo un auto, ¿no? Y aquí estamos viendo una imagen normalizada, que serían las partes del auto, ¿no? Ha sido normalizado sus partes. Si se han dado cuenta, estas partes están clasificadas, ¿no? quizás por algunos de sus componentes, etcétera, ¿no? Entonces, imagino que muchos de ustedes van a decir que es mucho más fácil utilizar lo no normalizado. ¿Por qué? Porque es más real, más fácil, es más visible, etcétera, ¿no? Lo funciona. En cambio, algo normalizado tenemos que armar, quizás, ¿no? hacer alguna consulta por ahí, qué sé yo. Entonces, lo que no está normalizado se asemeja más al mundo real, ¿no? Y entonces es más fácil de entender. Por lo tanto, también, podemos decir en términos de tecnología, es más fácil de almacenar y está listo para el uso, ¿no? Cuando es no normalizado. pero cuando está normalizado tenemos todavía una visión idealizada. O sea, tenemos todos los componentes y en nuestra mente está que esto va a ser un auto y que va a funcionar con todo, todas las herramientas que nosotros tenemos, vamos a lograr, ¿no? Hacer un auto, hacer algo, ¿no? Entonces, cuando tenemos normalizado es más difícil de entender también, ¿no? ¿Por qué? porque lo hemos normalizado, ¿no? El almacenamiento implica descomposición, ¿no? Tenemos que descomponer sus partes, en este caso hemos descompuesto, ¿no? Y no está listo para el uso, ¿no? Entonces, esa sería una diferencia, ¿no? En el, de lo normalizado y normalizado. Entonces, aquí, en datos no estructurados estamos viendo de que lo no normalizado es más simple para el ojo humano. Ahora, en cuanto al semi, en cuanto a datos semiestructurados, les había explicado de que estos pueden ser organizados de forma jerárquica. Los que ya conocen, por ejemplo, el XML o el JSON, saben, ¿no? de que esos tipos de datos se almacenan o se guardan de esta manera, ¿no? Con etiquetas y tienen una jerarquía. Estos datos pueden ser utilizados en base de datos, ¿no? Es mucho más fácil, sirve para, incluso para la integración de datos en los sistemas. También, posibilita la interoperabilidad entre aplicaciones. es por eso que en Big Data se utiliza bastante datos semiestructurados también, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo de manejar, ¿no? Más fácil por causa de la cantidad de los datos, ¿no? a comparación de que hiciéramos quizá algo un poco más estructurado y muchos datos, entonces, podría ser, el sistema podría quizá colapsar. Entonces, para eso, también existen datos semiestructurados que pueden ser utilizados dentro de Big Data, ¿ya? Es usado en web services y configuración de aplicaciones. Ahora, ¿qué son datos estructurados? Los datos estructurados ya están bien definidos, ¿no? Les había dicho, por ejemplo, aquí un ejemplo, algo bien simple, ¿no? Un ejemplo bien simple. Tiene columnas y tiene filas, ¿no? Y sabemos que esta columna de aquí es el código del cliente, por lo tanto, es numérico, ¿no? Esta parte, esta columna es la edad, también es numérico, ¿no? Y así sucesivamente sabemos la dimensión de cada uno de los datos. Esto también puede, podemos definir, definirlo o estructurarlo de esta manera, ¿no? Mediante un modelo de entidad de relación. Entonces, eso también es un dato estructurado. Ahora, hablando del cuarto B, hablamos de velocidad también, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ponemos a preguntar qué sucede en el internet cuando estamos en online, ¿no? Cuando estamos en el Facebook, en 60 segundos, ¿qué sucede? en un minuto. Mientras ahorita estamos perdiendo en un minuto, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel del Facebook solamente, a nivel del mundo, ¿no? Está está existiendo, ¿no? Más de 204 millones de maíz, ¿no? Está habiendo más de 3,3 millones de posts, ahora en Facebook, en el Google, ¿cuántas? 60 segundos, o sea, de un minuto. ¿Qué está sucediendo? En Instagram están cargando más de 41, de 41 mil fotos, ¿no? Y en Skype ¿qué está sucediendo? ¿no? Están haciendo más de 1,4 millones de llamadas en este momento, ¿no? En un minuto. En Twitter y así sucesivamente en WhatsApp, ¿no? Uy, en WhatsApp es aún más, ¿no? Más de 50 millones de mensajes en un minuto. Entonces, en un minuto, estamos hablando de millones o billones de datos, ¿no? En un minuto. Entonces, imagínense en una semana, en un mes, cuánta de información se está almacenando. Por lo tanto, esa información necesita la velocidad, ¿no? De vida frente a este conjunto de datos. Por ejemplo, solo para hacer una búsqueda en Google, ¿no? Entonces, para eso se necesita una infraestructura, no solo una infraestructura, quizá también algoritmos de búsqueda más sofisticados que ayuden a que esto sea más, cada vez más, más veloz, ¿no? Luego hablamos del quinto, que sería la veracidad. La veracidad está relacionada con la calidad de la información. Ya es un concepto más multidimensional. Somos veraces cuando nosotros hacemos análisis, quizá considerando más, más dimensiones. ¿Qué quiero decir más dimensiones? Por ejemplo, el ingeniero Oliver anteriormente explicó, ¿no? Explicó en la exposición que se podría hacer experimentos ya quizá con tres dimensiones o con cuatro dimensiones, ¿no? O etcétera. Entonces, nosotros cuando hacemos un análisis podemos utilizar varias dimensiones para hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, pues, el tiempo, espacio, tiempo, espacio, temperatura, ¿no? Etcétera. O humedad. Ya sería, más humedad ya serían cuatro dimensiones. Y así, muchas dimensiones ustedes podrían utilizar muchas dimensiones. Entonces, dependiendo de cómo ustedes planteen la calidad de la información va a ser más veraz, ¿no? va a ser más verídico. ¿No? Ahora, no solamente hablamos de veracidad, sino también luego hablamos de la B número 6 que sería el valor. ¿Ya? No sirve de nada tener muchos, muchos, muchos datos, analizar y al final esos datos todo sea como un elefante blanco, ¿no? o sea, no tiene ningún uso, ningún fin, ningún objetivo, por lo tanto, no hay valor, ¿no? No hay un valor. Entonces, el Big Data debe tener un valor, ¿no? El otro punto, el 7, es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad ya viene con el tema de la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes conjuntos de datos y si estamos hablando de grandes conjuntos de datos, por lo tanto, va a haber quizá un análisis en la nube utilizando algunas tecnologías como por ejemplo AWS, ¿no? La nube de Amazon, ¿no? Y sabemos que Amazon utiliza algunos algunos conceptos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen sus servicios IAM, ¿no? Y para, también tienen ¿no? Algunos algoritmos o utilizan algunos algoritmos de encriptación, ¿no? Entonces, en cuanto a Big Data también es importante el tema de seguridad. Y otro tema es el tema de la visualización, ¿no? ¿Por qué? tener un gran conjunto de datos y presentarlo visualmente es un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas entendemos mejor a través de las imágenes y no de los números, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a hacer un procesamiento, nos va a salir números, ¿no? Y quizá la persona que está analizando va a entender, ¿no? Va a entender quizá un poco, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Pero siempre es más fácil analizar mediante imágenes o visualizaciones, ¿no? Ahora, entonces, en Big Data existen capas, ¿ya? Principalmente tres capas, uno debajo está, por ejemplo, que es el mayor, ¿no? Están los datos y las tecnologías existentes, ¿no? Luego está Analytics, ¿no? Que serían las técnicas o metodologías que ciencia de datos utiliza, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Y después, finalmente, están los Insights, ¿no? Todo esto para descubrir conocimiento específicamente. Entonces, existe también con el Big Data un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma. O sea, llevamos el dato antes, o sea, el paradigma era, ¿no? Bueno, llevamos, antes era, ¿no? Llevar el dato para procesar, ¿no? en el servidor. Y ahora es al revés, ¿no? Estamos hablando ya de un sistema distribuido, ¿no? Cuando utilizamos o hacemos uso de la nube, por ejemplo, automáticamente ya estamos utilizando un sistema distribuido, porque ellos ya tienen este servicio, ¿no? Entonces, por lo tanto, si es distribuido, va a ser mucho más rápido, dependiendo de qué técnica esté utilizando la empresa. Ahora, existen estrategias de procesamiento. Esas estrategias de procesamiento pueden ser a nivel de memoria, pueden ser a nivel de disco, ¿no? Por ejemplo, aquí simplemente estoy mostrando el ecosistema de Apache Hadoop, ¿no? Que es una estrategia de procesamiento a nivel de disco, ¿no? A nivel de disco, y que este tipo de procesamiento tiene algunos beneficios, por ejemplo, tiene un beneficio de escalabilidad, ¿no? Que existe una facilidad para aumentar o reducir recursos de los clusters, ¿no? En cuanto a desempeño, también, Foco en procesar las informaciones con rapidez. También disponibilidad, mantener la información disponible para el acceso, ¿no? También en cuanto al costo, el costo es bajo, ¿no? Y también es flexible porque atiende diferentes tipos de demandas de datos, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Algunas tecnologías que ustedes podrían utilizar en un ambiente de Apache Hanuk, ¿no? Por ejemplo, para utilizar una base de datos no relacional, ustedes pueden utilizar el HBase, ¿no? Ahora, entonces, si estamos hablando de datos, entonces, estamos hablando también de científicos de datos, o data scientists, como ustedes quieran llamar. ¿Qué es un data scientist, ¿no? O un científico de datos. Específicamente, un científico de datos tiene estas tres habilidades, ¿no? Uno, que tiene las habilidades de tecnología, ¿no? Tiene que tener, ¿no? Habilidades de tecnología. El data scientist también tiene que tener habilidades de matemática y estadística. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de análisis, estamos hablando de modelos matemáticos, modelos estadísticos, que tienen que ser procesados y, por lo tanto, analizados luego, ¿no? seguidamente. Y otro punto es en cuanto al negocio o estrategia, ¿no? Que el científico de datos debería tener, ¿no? Entonces, si nosotros mezclamos, ¿no? Hacemos un, por ejemplo, tecnología con matemática, entonces, si solamente hablamos de machine learning, estamos hablando solamente de la utilización de la tecnología y utilización de matemática, ¿no? Entonces, eso sería machine learning. Ahora, si estamos hablando de científicos de datos, estamos hablando de las tres habilidades. Y así, ¿no? Y si solamente es estrategia, digamos, del negocio o de la empresa y matemáticas, entonces, es una investigación tradicional, dice aquí, ¿no? Y si tienes una tecnología, tienes habilidades tecnológicas, tienes una estrategia, pero no sabes, quizá, Marquis, zona de peligro, ¿no? Porque algo podría salir mal por ahí, ¿no? Entonces, existen diversas metodologías, metodologías para, tanto para el análisis de datos en sí y la administración de los datos. Ahora, si estamos hablando de Big Data, ustedes saben que administrar, mientras más cantidad de datos, mucho más difícil de administrar o gerenciar los datos. Por lo tanto, tiene que existir alguna metodología que nos enseñe, ¿no? a administrar esos datos. Entonces, esta es una de las metodologías que DataOne propuso y que muchas empresas están, empresas y también universidades, investigaciones están utilizando, ¿no? Y este de aquí es un ejemplo de metodología de análisis de datos, ¿no? De análisis de datos, donde, por ejemplo, en el primer paso, ustedes tienen primero, ¿no? su cuestión, su pregunta, su problema, a partir de eso, ustedes van a tener o adquirir sus datos o colectar datos. Una vez que colectan esos datos, ustedes van a hacer la limpieza de esos datos, ¿no? Ahora, los que no saben qué es limpieza de datos, un poquito más adelante les voy a explicar cada uno de estos pasos, ¿ya? Les voy a explicar. No cada uno, sino que quizá algunos conceptos de aquí. Un ejemplo bien simple. Y en cuanto a la administración también, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando aquí de administración, ¿no? De datos. Es especialmente para la gestión de datos, la administración de datos, ¿no? Empezamos con el planeamiento, ¿no? Nosotros, como cualquier otro tipo de gestión, siempre existe, ¿no? Un planeamiento. De igual manera, para los datos, hacemos un planeamiento, ¿no? Existen herramientas para esto. Entonces, ¿qué es un planeamiento para gestión de datos, ¿no? Aquí se hace la pregunta. Ya, vamos a responder también eso. Ahora, colectar. ¿Cómo debo organizar mis datos? ¿No? ¿Cómo debo colectar, etcétera? Ahora, ¿cómo debo asegurar mis datos? O sea, asegurar quiere decir darle calidad, ¿no? A mis datos. ¿Cómo aseguro a las personas de que mis datos son de calidad y son verdaderos y que no ha habido por ahí alguna falla, alguna equivocación, etcétera? ¿No? ¿Cómo doy esa garantía? Luego, describir, ahí, es ya un tema, un tema más que todo para hablar o mantener nuestros datos con un conjunto de metadatos, ¿no? Con un conjunto de metadatos. O sea, darle un nombre, darle una identidad, darle una descripción, darle un autor, darle el autor, darle un conjunto de datos a tus datos. A eso se refiere, ¿no? Describir tus datos de tal manera de que estos datos puedan ser identificados en cualquier parte a través de los metadatos. Ahora, otro paso sería, por ejemplo, describir cómo yo mantengo mis datos, dice de aquí, Por ejemplo, cómo preservo mis datos. Se supone que yo tengo un conjunto de datos, pero estos datos podrían ser perdidos a través del tiempo, de aquí a 10 años. Si estos datos son perdidos de aquí a 10 años, entonces quizá mi investigación no va a poder ser replicado, ¿no? Porque sabemos que las investigaciones también tienen que ser o pueden ser o tienen que ser replicables, ¿no? Entonces, si mis datos no han sido preservados, no van a poder replicar tu investigación, pero quizá van a poder utilizar toda la metodología y todos los pasos que tú has desarrollado, pero si tus datos no están, no van a poder ser replicados, ¿no? Luego, otro tema, descubrir qué otros datos existen después, ¿no? Luego, integrar qué herramientas puedo utilizar para integrar datos, ¿no? Aquí, en descubrir, por ejemplo, puede ser, imaginemos de que ustedes están análisis de textos, ¿no? De, simplemente de la IEEE, de la página de la IEEE, pero luego descubres que hay otra página también que es el ACM, que es muy interesante y que tiene información relevante, ¿no? Entonces, ahí tendrías dos fuentes, ¿no? Y así sucesivamente tú puedes descubrir diferentes fuentes para hacer análisis, ¿no? Por lo tanto, como tú de diferentes fuentes estás obteniendo tus datos, necesitas de alguna manera integrarlos para hacer un análisis, ¿no? ¿verdad? Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para integrar esto? ¿no? La pregunta. Y luego, finalmente, analizar. En analizar, aquí ya también están todas esas técnicas tanto matemáticas como herramientas de visualización, ¿no? Incluso podría decir todo esto de aquí. Podría estar ahí también. Por ejemplo, en el punto uno, aquí que es planeamiento, les presento aquí algunas herramientas disponibles que les pueden ayudar a que ustedes puedan planear, ¿no? Por ejemplo, el DMP Tools que tiene versión libre y esta también de aquí el MP Online que son muy parecidas. Por ejemplo, el trabajo que nosotros hemos hecho, bueno, que yo hice en la universidad, hemos utilizado justamente el DMP ¿no? Tool, el DMP Tool. Si ustedes ven al DMP Tool, ahí les va a aparecer un conjunto de pestañas, varias pestañas, ¿no? Donde ustedes van a poder detallar su proyecto. Por ejemplo, aquí nosotros, bueno, yo y mi equipo que hemos sido más dos personas, dos compañeros, entre tres le hemos puesto este nuestro proyecto, nuestro artículo que es el LDA, Basic Algorithm Classified Scientific Articles, ¿no? O sea, clasificación de artículos científicos, o un algoritmo basado en LDA para clasificar artículos científicos, ¿no? Entonces, hemos hecho el planeamiento y si se dan cuenta en esta pestaña, van a tener muchas más otras pestañas donde ustedes van a tener que insertar qué es lo que ustedes van a hacer en cada etapa, ¿no? Por ejemplo, en la colecta de datos, ¿cuál es su plan? Van a colectar de qué tipos de motores de búsquedas, ¿no? Etcétera. Ahora, en documentación y metadatos también, de la misma manera. En cada uno de los puntos, ustedes tienen que llenar este formulario. Es como un planeamiento, ¿no? Y así, así, cada uno de estos puntos, ustedes pueden planificar sus datos, ¿no? Ahora, tenemos el punto dos, colecta. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo hemos hecho la recolecta de datos? Este es un ejemplo bien simple, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí nuestra entrada, tenemos aquí cuál ha sido el proceso y cuál ha sido la salida, ¿no? Las entradas han sido parámetros de las APIs de los diferentes buscadores. ¿Cuáles han sido esos motores de búsqueda que hemos utilizado? Nosotros hemos utilizado de la IEEE Explore, hemos utilizado de Springer y hemos utilizado de ArcShip.org, ¿no? Entonces, hemos utilizado esos tres motores de búsqueda y lo hemos entrado por la categoría, ¿no? Hemos utilizado por el Start, aquí, ¿no? Si se dan cuenta, en la página del IEEE, tiene este formato, ¿no? El link, ¿no? Y el máximo de registros y tiene la llave API también, ¿no? Entonces, ahí nosotros hacemos la lectura, la lectura de todo esto, de estos motores de búsqueda, ¿no? para que finalmente nosotros podamos tener los datos brutos de todos los artículos de la IEEE, de Springer y de ArcShip, ¿no? Entonces, pero no solamente estamos hablando de los artículos del área de ciencia de datos, nada más, ¿no? Porque nosotros queríamos saber del área de ciencia de datos que investigaciones están siendo están siendo más o qué áreas están siendo más investigadas, ¿no? Entonces, ahí en los datos brutos aquí, por ejemplo, hemos encontrado poca cantidad de datos, pero es un ejemplo, ¿no? de colecta de datos. En Springer hemos encontrado 7,091 tantos, ¿no? Artículos. Eso equivale más o menos a poquito, ¿no? 488 megabytes. Ahora, del IEEE Explorer tenemos 160,000 tantos artículos, ¿no? Papers. Y lo mismo en ArcShip, un poco más que aquí, 322,000, casi 323,000, ¿no? Artículos. En total tenemos 2066 megabytes, nada más, ¿no? Bueno, esto de aquí es con fines para explicar cada uno de estos pasos de de la gestión de datos, ¿no? Ahora, el punto 3, asegurado, decía, les explicaba de que ahí nosotros debemos garantizar de que nuestros datos son de confianza, ¿no? De que están limpios. Entonces, ahí garantizamos que los datos están limpios para ser procesados, ¿no? O para ser preprocesados. Después tenemos eliminación manual de atributos, tenemos integración de datos, tenemos limpieza de datos, transformación de datos, hemos considerado estos cuatro puntos en el punto asegurar, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a eliminación manual, ¿a qué nos estaríamos refiriendo, ¿no? Por ejemplo, existen algunos atributos que no contribuyen para el objetivo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el atributo issue, el atributo access type, el atributo is number, ¿no? Entonces, hay varios atributos que en el formato están, pero que no nos, que no nos interesan para nuestro objetivo. Entonces, eliminamos, ¿no? Hacemos una eliminación de esos datos. Luego, integración y transformación, ¿no? por ejemplo, teníamos en diferentes formatos, ¿no? Había un conflicto de estructuras, conflictos semánticos, tal vez. ¿Por qué? Porque en IEEE Explorer era de esta manera, ¿no? Si ustedes descargan, les va a descargar de esta manera en XML o en JSON. Depende de ustedes cómo quieren exportar. IEEE Explorer tiene una API que les permite exportar en XML o en JSON. De igual manera es Pringer. Solo que, si se dan cuenta, son diferentes, ¿no? Los formatos. Entonces, tiene que haber alguna manera de nosotros darle un nuevo formato, ¿no? Un nuevo, un nuevo, una nueva estructura de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, hemos hecho en el punto 3 cinco tareas específicas, ¿no? Empezando de la eliminación de los artículos, porque hay artículos repetidos. En IEEE y en Springer hay esos mismos artículos, están los dos publicados, ¿no? Entonces, tiene que haber una eliminación de esa duplicidad, ¿no? El punto 2, ¿qué hicimos? Eliminación de los artículos cuyos resúmenes estaban vacíos, por ejemplo. A nosotros nos interesa el resumen de los artículos y el título. Si no tiene resumen, entonces no nos sirve, ¿no? De mucho. Entonces, eliminamos eso. Todos los artículos que no tengan resumen o abstract. La tarea 3, ¿qué hicimos? eliminación de las cadenas de espacios y los saltos de líneas indeseados, ¿no? Por ejemplo, había en los abstracts había espacios indeseados, muchos espacios, ¿no? Entonces, teníamos que eliminar esos espacios y ponerlo un poco más estructurado, ¿no? Luego, ¿qué hicimos? Artículos con resúmenes menos de 18 palabras han sido excluidos. También hemos encontrado artículos que solamente tenían como resumen menos de 18 palabras. Entonces, si imaginan un artículo con menos de 18 palabras, este artículo no nos va a servir. ¿Por qué? Porque quizá en 18 palabras o menos de 18 palabras no va a dar la información suficiente que nosotros necesitamos. Por lo tanto, no nos sirve, ¿no? Entonces, hemos eliminado también. Y la otra tarea, por ejemplo, ¿qué hicimos? Los artículos que no estaban en inglés han sido excluidos también. Solamente hemos considerado artículos que estaban en inglés, ¿no? Luego, también hemos hecho una limpieza de los datos para el preprocesamiento de los datos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Por ejemplo, en los títulos hemos encontrado algunos, no títulos, también en los abstracts hemos encontrado algunos signos de puntuación, ¿no? O símbolos también podría ser, ¿no? Como el punto, coma, dos puntos, etcétera. Bueno, signos de puntuación principalmente. Luego hemos eliminado los símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay toda clase de símbolos. Hemos eliminado los números porque los números no nos brindan la información que nosotros necesitamos. Hemos eliminado símbolos numéricos de aquí, por ejemplo, el más, menos, etcétera, ¿no? Porque también no nos iban a ayudar en nuestro análisis. Hemos eliminado los artículos como el porque estas palabras se repiten demasiado en los textos, pero no brindan ninguna información, ¿no? Entonces hemos eliminado. Luego hemos eliminado algunas proposiciones como por ejemplo el about, above, across, after, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque también estas preposiciones no nos brindan ninguna información. Entonces lo hemos eliminado y se repite mucho, ocupa mucho espacio. Hemos eliminado algunos operadores boleanos, ¿no? Como ANO y OR. Hemos eliminado las palabras bastante frecuentes pero que son irrelevantes también, ¿no? Existen palabras que se repiten un millón de veces pero que no, que no son relevantes, ¿no? Son irrelevantes. esos serían los los tokens, ¿no? Ahora, en el punto 4 en cuanto a la descripción, ¿no? Nosotros hemos utilizado esta herramienta de aquí, el MOR, que es una herramienta de documentación de los datos y del proceso y que tiene un patrón, ¿no? Está estandarizado de acuerdo a este lenguaje, ¿no? Al lenguaje de metadatos. Entonces aquí yo les había explicado de que debemos crear un conjunto de datos o metadatos para nuestros datos. O sea, más datos para nuestros datos, ¿no? Luego el punto 5, la preservación. de algún de nuestros datos. Podemos utilizar diferentes páginas o repositorios, ¿no? En este caso hemos utilizado el código OCEAM. Ahí está todo nuestro código, nuestro análisis, incluso está nuestro conjunto de datos. Está aquí, este es el DOI que ha generado es una de las maneras que también ustedes podrían hacer cuando hacen, ¿no? su artículo y podrían citar en su propio artículo. Entonces, de esa manera nosotros estamos preservando nuestros datos. Luego, algunas estrategias para localizar y adquirir más datos, ¿no? Hemos buscado, ¿no? ¿Qué motores de búsqueda podríamos utilizar? Y que sean más, un poco más compatibles para nuestro objetivo, ¿no? Entonces, hemos encontrado que eran esos tres. luego, ¿cómo vamos a hacer nuestro análisis para poder para poder identificar, ¿no? Estos, estas comunidades o estos clusters en este grande conjunto de datos sobre artículos científicos en ciencia de la computación. Entonces, nosotros hemos utilizado la técnica de LDA, ¿no? También se puede utilizar o en otro artículo yo había utilizado el SVD, ¿no? Que también es otra técnica estadística que por descomposición de valor singular, ¿no? Que crea una matriz, tendría que explicarles, es otro tema también, ¿no? Para explicarles. Y y luego, ¿no? En el análisis las metodologías que podemos utilizar, la metodología ha sido basada en esto, ¿no? En este, en este modelo, en estos modelos matemáticos y también para el análisis hemos utilizado algunas herramientas de visualización, principalmente del Python. Ahora, ¿qué infraestructura hemos utilizado para nuestro análisis? Porque también tenemos que considerar la infraestructura, ¿no? Nosotros hemos utilizado la estrategia de procesamiento a nivel de memoria. Como hemos visto que nuestros datos no eran tan gigantescos, teras o petas, entonces, nos ha venido o nos ha sido conveniente utilizar, ¿no? una infraestructura a nivel de memoria, ¿no? Como el Spark. La base de datos Cassandra, el lenguaje de programación ha sido PHP y Python, ¿no? Las APIs que hemos utilizado son de los tres motores de búsqueda y el formato que ha sido convertido principalmente ha sido en JSON. ¿No? Entonces, luego nosotros al hacer todo ese análisis hemos tenido estos resultados. Hemos tenido diez tópicos de resultados, ¿no? Si nosotros observamos el tópico cero, que es más o menos el color azul acá, ¿no? Hemos visto que el tópico cero era sobre seguridad en base de datos en la computación en nube, ¿no? En entornos de computación en nube. Ese es el tópico cero. Y se dan cuenta también ese tópico está creciendo, ¿no? Año tras año. Pero, ¿cuál es el tópico que más está creciendo? Así, que antes no estaba siendo muy estudiado, pero que después, uy, están estudiando demasiado. Sería el tópico uno, que es el de color naranja, ¿no? Aquí. Entonces, el tópico uno, ¿qué es? Uy, nos salió aquí, ¿qué es? El deep learning, arquitecturas de deep learning, ¿no? Rendimientos y arquitecturas de deep learning. Entonces, el tema de deep learning está creciendo cada vez más. Antes no era, mira, hasta el 2000, hasta el 2000, más o menos, 15, por ahí, estaba poco, ¿no? Y ahora, hasta el 2020, el deep learning ha crecido de forma exponencial, así, ¿no? Y así, los tópicos, estos tópicos han sido identificados de esa manera, utilizando ese, ese método, ¿no? Este método LDA. ¿Y qué es el método LDA? Es un método bajo Word, basado en bajo Word, ¿no? Donde tú tienes varios documentos, en este caso serían artículos, esos artículos han sido preprocesados con los métodos con los métodos que ya les había explicado y han sido clasificados mediante sus palabras, ¿no? Aquí podemos observar mediante palabras y a las palabras han sido colocadas en ciertos, ciertas ponderaciones, ¿no? Ciertos valores, ¿ya? Y de acuerdo a eso hemos obtenido los tópicos, ¿no? Y todo eso lo hemos hecho en Python. Bueno, ya tenemos aquí las entradas, aquí un poco más resumido, ha sido preprocesado, entonces hemos tenido un archivo mucho más pequeño, ¿no? a este de aquí son los registros de los artículos, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver un poquito más claro, ¿no? ¿Qué datos o qué palabras han sido más relevantes para esta área, ¿no? Para este tópico. Por ejemplo, para tópicos cero, hubo términos frecuentes que eran data, inform, user, database, etcétera, ¿no? Para el tópico cuatro, para el tópico ocho, para el tópico nueve, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno de esos términos ha tenido una distribución, ¿no? Una distribución que son valores probabilísticos, ¿no? De esta manera. Entonces, los he colocado aquí solo para que ustedes puedan observar de qué manera esto se ha podido hacer, ¿no? Si nosotros hacemos una visualización, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Podemos observar que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, ¿no? Diez tópicos más relevantes, ¿no? Donde alguno de los tópicos es más grande que otros, ¿no? Ese es un ejemplo nada más de todo lo que nosotros hemos hecho, ¿no? En realidad, en nuestro artículo muestra un poco más detallado sobre ese tema. Entonces, eso ha sido con fines de explicarle cada una de las etapas de gestión de los datos nada más. ¿Ya? Ahora, hablando de términos un poco más, quiero ver qué hora es. ¿Qué hora es? 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 Ingeniero, ¿ya nos hemos pasado o puedo continuar? Continúa nomás, continúa nomás. Yo voy a continuar bien rápido, de forma rápida, porque como el tema de Big Data es bastante amplio también y quería proporcionarles algunos avances que se está dando, ¿no? en los diferentes laboratorios. En este caso, por ejemplo, tenemos un laboratorio que es el laboratorio de Oak Ridge, ¿no? El laboratorio nacional de Oak Ridge. Este es su símbolo y queda en Tennessee, en Estados Unidos. Actualmente, el laboratorio donde me encuentro estamos trabajando prácticamente en parcería con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen toda esa experiencia, ¿no? Tienen toda esa experiencia de la gestión de Big Data, de ciencia de datos, pero específicamente orientado a datos atmosféricos. Entonces, este laboratorio tiene un centro de datos bastante grande, ¿no? Es esta de aquí, como pueden observar en la foto. Y también tiene un equipo bastante grande que se encarga específicamente de hacer análisis de datos, ¿no? Tiene un equipo de ciencia de datos, ¿no? Y en este equipo de ciencia de datos existe un personal que se encarga de la seguridad de los datos, ¿no? De cada una de esas etapas que les había explicado. ¿Para qué? Para que ellos puedan analizar y hacer una visualización como, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Aquí están explicando, están visualizando el análisis que ellos han hecho, ¿no? Entonces, este laboratorio tiene un proyecto, ¿no? Que se llama ARM, ¿no? Atmospheric Radiation Measurement, ¿no? Medidas atmosféricas de radiación, donde ellos han instalado varios móviles aéreos en todo el mundo, ¿no? Si se dan cuenta, está en todo el mundo, ¿no? Entonces, los que están de color verde están activos, ¿no? Los que están en color rojo están en instalación, ¿no? Ahorita están siendo implementados, ¿no? Y así, y los que están en amarillo están siendo también, ¿no? Entonces, este laboratorio para que ustedes sepan un poquito más, es un centro de datos de millones de mediciones de la atmósfera terrestre, ¿no? Lo que impulsa a la ciencia en todo el mundo, ¿no? Ahora, estos conjuntos de instrumentos en los sitios de ARM, que serían estos de aquí, miden continuamente variables meteorológicas. ¿Qué son estas variables meteorológicas? Por ejemplo, son la luz solar, ¿no? La precipitación, las nubes, las partículas, etcétera, etcétera, los gases, ¿no? Del aire. Algunas, algunas mediciones se toman con una frecuencia de hasta 10 segundos, ¿no? 10 segundos. Ahora, la captura de estos volúmenes de datos y la garantía de su integridad y disponibilidad implica una gran cantidad de infraestructura y conocimientos informáticos, ¿no? Como les había mostrado en la foto. Y el proyecto ARM, ¿no? En el data center, en este laboratorio, aloja aproximadamente, actualmente, hasta el 2021, más o menos, 2,8 petabytes de información sobre medidas atmosféricas. y que éstas están disponibles en su portal de datos. A ellos, ellos les llaman data portal, ¿no? Data portal. ¿Y qué es un data portal? A ver, este es un data portal. Bueno, un data portal, ellos tienen un portal de datos en donde contempla todas esas, esto de aquí, ¿no? Contempla todo este ciclo, este ciclo de gestión de datos o administración de datos, ¿no? Entonces, ellos son un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado herramientas para colectar datos, ¿no? Han estandarizado. Entonces, cada uno de estos pasos que nosotros hemos hecho de un ejemplo simple, ellos lo han llevado a algo mucho más grande, ¿no? Y lo han clasificado principalmente en tres, que sería uno, data quality, data quality, y para la calidad de datos tendrías que tener estas etapas, ¿no? Que serían planeamiento o requerimientos, ¿no? Y implementación, colecta, hasta preprocesamiento más o menos, ¿no? Luego, métricas. ¿Se acuerdan que les dije crear metadatos para sus datos? Específicamente eso es lo que han creado ellos, unas herramientas para metadatos, ¿no? Para guardar, archivar, asegurar, describir sus datos para eso, ¿no? Y la otra parte del monitoreamiento, ¿no? En el monitoreamiento ellos están considerando la integración de estos datos, que vienen que vienen de diversas partes, de diversas fuentes, como ustedes habrán visto, hay muchas instalaciones a nivel del mundo que ellos tienen, entonces, por lo tanto, los formatos son variados, ¿no? Entonces, ellos han creado estas herramientas. Y también ustedes pueden hacer análisis y todo desde el portal de datos que ellos tienen, ¿no? Entonces, aparte de utilizar esta metodología, ellos están utilizando o utilizan los principios FAIR, ¿no? El principio FAIR es que principalmente, por ejemplo, aquí, ¿no? o sea, ¿qué quiere decir findability, ¿no? Findability, la primera, la primera palabra, que sea buscable, ¿no? Que sea, que sea accesible, que tú puedas entrar a la página web, entras aquí a la página web, ¿no? y puedas encontrar, ¿no? Aquí está principalmente este discovery, ¿no? Entras a la página y buscas tus datos sobre qué quieres, sobre las nubes, aerosoles, gases, contaminación ambiental, sobre qué datos quieres, de qué época, de qué época deseas y puedes hacer tus análisis incluso en la misma plataforma y también te lo puedes descargar, ¿no? Y qué es lo interesante, ¿no? Que ellos crean herramientas como por ejemplo citación de datos, ¿no? Citación de datos. ¿Eso qué quiere decir citación de datos? Cuando nosotros publicamos nuestro paper nos aparece un DOI, ¿verdad? Ya. Para los datos de igual manera, ¿no? Si ustedes van a analizar algún conjunto de datos de aquí, de esta página, ¿no? Del proyecto ARM, entonces ustedes van a tener un sistema que les va proporcionar, ¿no? Un DOI. Donde va a estar ese conjunto de datos, ¿no? Que ustedes van a utilizar. Entonces, también es un sistema. Y así tiene otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, aquí, en cuanto, esta de aquí es una herramienta de calidad de datos, ¿no? Para reportar la calidad de datos. Aquí coloca algunos códigos, la localización, qué instrumento está siendo utilizado, ¿no? Cuándo ha empezado, cuándo va a finalizar, etcétera. Y no solamente, esta es solo una captura de una parte nada más, ¿no? En realidad es un poquito más complejo que esto. para garantizar la calidad de datos. A ver, en Finability tenemos esto, ¿no? Aquí tienen Data Search, ustedes hacen la búsqueda de los datos, o aquí, ¿no? Data Search. Y les va a aparecer esta página, ¿no? Donde ustedes van a tener aquí varias categorías. Por ejemplo, aquí está la categoría de aerosoles. Y en la categoría de aerosoles ustedes van a tener varios tipos de datos, ¿no? atmosféricos. Incluso tienen datos de propiedades químicas, ¿no? Tienen de propiedades ópticas, ¿no? Y así, etcétera. Incluso tienen de ondas espectrales, ¿no? Etcétera. Entonces, son varias categorías. Aquí solamente dio para mostrar la parte de aerosoles, ¿no? Y también ustedes tienen aquí más información, ¿no? Aquí les muestra ¿de qué lugares? Por ejemplo, es de aquí dice, ¿no? De del Atlántico, del Océano Atlántico de la parte sur, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden descargar aquí. Aquí parece un carrito de compra, ¿verdad? pero en realidad, sí es como un carrito de compra, pero es gratuito. No les va a cobrar, pero sí es como un carrito de compra. El sistema, ¿no? Ahora, en cuanto a metadata, ustedes van a tener todos estos datos, de los datos que ustedes van a utilizar, ¿no? la descripción, el site, localización, categoría, etcétera, ¿no? Y también van a tener aquí otras cositas más que sería interesante que se los muestre tal vez en otra oportunidad. también les había dicho, ¿no? Que desde la página ustedes pueden hacer visualizaciones y análisis, ¿no? Entonces, todos estos análisis ustedes lo pueden realizar desde el data portal creado. Todo ese data portal detrás tiene una infraestructura bastante grande, ¿no? Aquí algunas otras herramientas por ejemplo en interoperabilidad y para interoperabilidad y reusabilidad ellos utilizan formatos, ¿no? Han estandarizado los formatos. Por ejemplo, en NetCDF, ¿no? ISO 19 1, 1, 5, 2, ¿no? JSON también y así. Entonces, tienen varios formatos. que ellos aceptan. Entonces, si nosotros tenemos aquí en Puno, por ejemplo, si tendrían un sensor y ustedes desean integrar a los datos de RM, si ustedes cumplen con todos sus protocolos, yo creo que incluso podrían publicar también, ¿no? esos datos. Ahora, eso es hablando en el proyecto ARM en Oak Ridge, en Estados Unidos. Y lo mismo estamos haciendo en Brasil ahora, ¿no? Juntamente con nuestro laboratorio y con mis compañeros de trabajo en el doctorado. En nuestra misión, desarrollar, implementar un software y servicios de administración y modelamiento de datos abiertos de datos atmosféricos, ¿no? O ciencias atmosféricas en el contexto brasilero para la comunidad científica brasilera, ¿no? Específicamente. ¿Por qué? Porque van a ser datos de Brasil, ¿no? De la Amazonía, de Sao Paulo, de la de Brasil, ¿no? Específicamente. Entonces, para que tengan un poco más de conocimiento del grupo, este grupo ha sido creado en el 2019 principalmente para la gestión y análisis de datos y hay varios proyectos en los que estamos trabajando y uno de ellos es sobre los gases de aerosol y las nubes, ¿no? El ciclo de vida de las nubes en la Amazonía de Brasil, ¿no? Entonces, nuestras actividades es justamente hacer esto, ¿no? Herramientas de data acquisition, de data quality, data publishing, ¿no? data analysis and visualization y todo eso. Y todo esto estamos trabajando con la colaboración del laboratorio de Overage. Bueno, aquí no les quiero cansar más, pero bueno, ya voy a explicar rapidito. Aquí tenemos algunos experimentos que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, cómo se relacionan los aerosoles locales y otros parámetros climáticos con los parámetros de la biodiversidad en la Amazonía, ¿no? Ese es un proyecto que nosotros estamos haciendo experimentos actualmente, ¿no? ¿Qué relación hay? O sea, prácticamente ¿qué relación hay de los gases de aerosoles con la biodiversidad, ¿no? Con la flora y fauna. Entonces, ¿qué conjuntos de datos nosotros hemos utilizado, ¿no? Hemos utilizado al principio datos del proyecto ARM porque para hacer un análisis ustedes pueden agarrar cualquier conjunto de datos. Y también el proyecto de GoAmazon que es un proyecto de Brasil y también han instalado varios dispositivos sensores y en la Amazonía, ¿no? De Brasil. Luego otros conjuntos de datos también del repositorio ICMBio, ¿no? ¿Para qué? Para tener más datos sobre la biodiversidad. ¿No? Entonces hemos hecho un análisis sobre la influencia de factores ambientales, o sea, cómo incluyen nuestros factores ambientales en la distribución de especies de la Amazonía brasileña. Hemos considerado 11 parámetros climáticos. ¿Y cuál ha sido nuestros métodos de análisis? ¿No? Hemos tenido algunos, hemos utilizado algunos métodos predictivos, ¿no? De Machine Learning, luego rendimiento ha sido sobre bueno, cómo hemos analizado, ¿no? Ese rendimiento, la precisión, etcétera, ¿no? Ha sido a través de la validación cruzada y las curvas de ROC también, ¿no? Se pueden utilizar para hacer esa validación y hemos tenido algunos resultados. La información generada por la regresión en este caso, se utilizó para determinar la importancia de cada parámetro climático, ¿no? Sistema de ponderación para ponderar los indicadores de coeficientes con sus respectivas pruebas estadísticas para la influencia de cada atributo en los resultados del modelo. Entonces, además, la temperatura de varios gases contaminantes como el monóxido de carbono, el nitrógeno y el dióxido de azufre afecta la distribución de las especies de la región analizada, que en este caso era la Amazonía o es la Amazonía de Brasil, ¿no? Para esto también hemos hecho nosotros estamos utilizando la misma metodología que les habíamos explicado, que es el ciclo de datos, ¿no? entonces aquí algunas plataformas que han sido utilizadas, algunas soluciones hemos utilizado también para el análisis y visualización Jupyter Hub, ¿no? Jupyter Hub, hemos utilizado también los Kubernetes, la estrategia de procesamiento Spark, ¿no? Base de AdSop, no es Kelly, y algunos aquí requerimientos que nosotros hemos hecho antes de trabajar, Por ejemplo, que la infraestructura sea elástica, al final les muestro eso de aquí, todo esto al final, un resumen les voy a mostrar, sistema de arquitectura, la arquitectura en sí, bueno, estas son unas pruebas iniciales que hicimos, por ejemplo, aquí tenemos los analistas de datos o data scientists a través de un sistema de Jupyter o de notebooks, nosotros hemos, nos conectamos, ¿no? con el Spark, Apache Spark, y por ende con los centros de datos, ¿no? con, utilizando Cassandra, eso quiere decir que estamos utilizando el no es Kelly, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos trabajos en progreso que se podría presentar. Algunos análisis con visualización, y este es el ecosistema, ¿no? del portal que nosotros hemos propuesto y que va a salir publicado también un artículo, cada uno de estos va a ser detallado, ¿no? Pero esto ya es pensado en el contexto brasileño, no es el contexto de laboratorio de Oak Ridge, ¿no? Entonces, en este ecosistema hemos considerado una infraestructura elástica que soporte Big Data, ¿no? Y que tenga una computación de alto desempeño, ¿no? Entonces, para que esta infraestructura sea elástica, nosotros estamos considerando tener una nube, Trabajar dentro de la nube, tanto pública como una nube híbrida, eso quiere decir que el laboratorio de la universidad, o sea, vamos a trabajar dentro del laboratorio de la universidad, pero también vamos a utilizar otros servicios, como por ejemplo, del Amazon, ¿no? Estamos utilizando actualmente de Amazon y también de los servidores de la universidad. Las estrategias son eso, ¿no? Spark, depende, ¿no? Depende de la herramienta que nosotros vamos a utilizar, porque son varias herramientas, entonces, en algunas se van a utilizar, ¿no? El Spark, en otras se van a utilizar el Hadoop, en otras se van a utilizar el GPU, otras en Rapid, entonces, depende de las herramientas que nosotros estamos desarrollando. y también estamos trabajando con microservicios, ¿no? Cuando hablamos de microservicios también estamos hablando de containers, Kubernetes. Luego, el sistema de administración de base de datos, también, ¿no? El sistema es ambos, tanto relacional como no relacional. También, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque algunas herramientas requieren de que sea relacional, ¿no? y para algunos análisis requieren que también hay otras opciones. Ya terminé, es el último ingeniero, ¿no? Y tenemos aquí todas esas herramientas. Ya, ya, esta es la última. Y aquí, Tenemos otras aplicaciones. que nosotros estamos considerando. Al final, al final, lo que se va, o lo que se quiere, es hacer el análisis de datos y la visualización a través de un sistema muy parecido al Jupyter. ¿No? Aquí colocamos Jupyter porque inicialmente estamos haciendo los experimentos en Jupyter. Y también estamos utilizando algunos paquetes que es el PyArts, que es un paquete que ha creado el propio laboratorio de Oak Ridge, ARM, para hacer esos análisis en tiempo real, ¿no? Desde la página web. Entonces, como Python es tan poderosa, entonces ya existe un paquete que ayuda a hacer esas visualizaciones. Aquí también hay otros paquetes como el ACT, Toki, etcétera, ¿no? y que pueden ser utilizados también. Bueno, entonces cada una de estas, como les explicaba, va a ser publicado en un artículo, está siendo preparado, y van a tener próximamente más detalles sobre ese ecosistema. Entonces aquí agradecimientos a los grupos de investigación de Brasil, ¿no? principalmente en el grupo donde yo trabajo, que es el grupo de Big Data, ¿no? Después, en el otro grupo también donde trabajo es sobre laboratorio de residuos y áreas contaminadas del IPT, y los demás son laboratorios que nos están apoyando con datos, ¿no? Por ejemplo, el INPE, que es el Instituto Nacional de Investigación Espacial en Brasil, ese instituto es específicamente ¿no? investigación espacial, entonces ellos tienen satélites grandes, ¿no? no solamente dentro de Brasil, sino que fuera, ¿no? del planeta, entonces hay bastante, ellos tienen bastante información, entonces ellos también están trabajando con nosotros, el laboratorio de Ocrich, que les he hablado de Estados Unidos, luego el laboratorio de física atmosférica de la Universidad de Sao Paulo, y otro laboratorio también, ¿no? que es del Departamento de Ciencias Ambientales, ¿no? que es de la Universidad Federal de Sao Paulo. y también finalmente a FAPESPI, que es el órgano que nos está financiando el proyecto. Muchas gracias, preguntas, disculpen por pasarme tanto. Gracias a ti, más bien, creo que todos estamos contentos, me lo has expuesto, el mío más, ya está bien. Este... No, 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 no te preocupes, excelente, excelente, este, gracias más bien por tu, por tu interés, ¿no? Este, por compartir, ¿no? Esas, esas ganas de compartir, eres un orgullo para, para nuestra escuela, para tu familia, para, para Puno, ¿no? Para nuestra universidad, ¿no? Este, te agradezco la exposición. Si tuvieran alguna pregunta en el chat, pueden escribir. o usar el Yo creo que... Ya, excelente. ingeniero. Bienvenido, Luis Beltrán, ¿no? Es profesor de LUNSAC, si mal no me equivoco, por ahí también está Hugo, Hugo Tito, profesor de la Universidad de Moquegua. Huguito, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Robert? Un saludo, desde Hilo. Desde Hilo, hermano, listo, compañero en la escuela de ingeniería también, ¿no? Bien, este, yo tengo una, algo, bueno, sí, este, excelente, ¿no? Este, lo, eso es, pues, ¿no? lo bonito de Brasil, ¿no? Y, mucho de las personas que están aquí, por lo menos hacer un curso, una pasantía, un postdoctorado de seis, seis meses, no sé, un año, ¿no? Sería excelente, ¿no? Bueno, los PPTs, a eso les decía, ¿no? Les voy a colocar en el chat, vamos a colocar, este, aquí, incanegocios.com, ¿qué tal, leyes? ¿qué tal, leyes? Un libre. Ya, ahí están, ahí van a estar todas las diapositivas, hay que inscribirse en el curso de hoy día, no más, data science, ¿no? Ahí van a estar, ¿no? ¿Alguna indicación, Aldo? Al código es data science 2021 01, ¿no? Voy a pedirles un código. Ya, este, yo también te cuento que he estado, este, he asesorado un proyectito en la UNICAM, ¿no? Bonita la, la universidad, este, 50 mil estudiantes de todo el mundo estudiando, ¿verdad? En la UNICAM, ¿no? Que es a dos horas de Sao Paulo, si mal no, no recuerdo. Ya, entonces, ¿y qué tal este, no? Por eso sería interesante, ¿no? Creo que el micro, el micro está retornando, ¿no? Entonces, sería interesante, ¿no? A este, colocar toda esa información, uy, ah, estás ahí, ¿no? Toda esa información de la cuenca del lago Titicaca, creo que está un poquito descuidada, ¿no? Sobre los sensores, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que eso ya toca a los docentes de aquí, ¿no? Y que hay ya varios docentes investigadores, ¿no? En Renacid, etcétera, ¿no? Para colocar esa información, pues, de hacer este, lo que más nos entiende, aunque ahora nos está ocupando lo del COVID, pero justamente el cambio climático es también un acertijo que debemos descifrar, ¿no? ¿Qué está pasando? Y de repente, por ahí también, pues, justamente, este, ver este, lo que es el, ¿no? Si por ahí existe, pues, una relación con las enfermedades, ¿verdad? ¿Ya? A ver, Oliver, ¿qué opciones de investigación en Big Data para estudiantes de pregrado, por ejemplo, de la UNA, puede haber? Bueno, hay muchas opciones de investigación. Ahora, depende a qué, a qué específicamente quieren, ¿no? Por ejemplo, puede ser en el área de seguridad o también puede ser en el área de análisis de conjunto, de algún conjunto de datos. Entonces, yo creo que lo principal sería de que sepan cuál es su objetivo, ¿no? ¿Con qué datos podrían trabajar o analizar estos, estos datos, ¿no? Entonces, crear también quizá una infraestructura muy parecida a, no, una propuesta, no digo que ellos creen, sino que propuestas de infraestructuras de Big Data para lo que es Perú, ¿no? Para Pú, no podría ser. Para el, quizá para, como dijo el ingeniero Robert, para el Agotiticaca, si hablamos sobre medio ambiente, sobre el medio ambiente. Entonces, tendríamos que preguntarle al estudiante sobre qué tema, sobre qué tema en específico dentro de Big Data le gustaría trabajar, ¿no? porque no puedes abarcar todo también. En este caso, nosotros estamos abarcando proyectos de Data Portal donde, por ejemplo, un estudiante se dedica exclusivamente a la calidad de datos, ¿no? A una herramienta que sea calidad de datos. Entonces, como ya les había explicado qué es calidad de datos, ¿no? Si es para mediciones atmosféricas, entonces tendría que haber algunas estandarizaciones para poder hacer una integración, quizá, ¿no? De datos de las diferentes instituciones. Porque sabemos que manejar ese tipo de datos, de imágenes, videos, de los diferentes sensores, ¿no? Es bastante variado. Entonces, una investigación podría ser Data Quality, por ejemplo. Bien, claro, ¿no? Y también, bueno, yo hice, hay algún eso, yo hice también mi tesis de maestría en ADN, ¿no? Sí, entonces ahí también, ¿no? Tenemos mucho por hacer, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hay algoritmos como el ajo por así, para ver enfermedades, ¿no? Este, degenerativas, hereditarias, etcétera, ¿no? Y ahora, las posibles variaciones que nos está traiendo el COVID, ¿no? Se va a requerir bastante, ya sería el campo de minería y texto, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta, entonces, muchísimas gracias, Rosita, a ver, ¿no? Muchísimas gracias. Ah, gracias a todos, gracias a todas, hasta pronto. Ya, muchas gracias, Rosita, muchas gracias. gracias, ingeniero, Al, hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.